Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo de Lumanu. Hoy vamos a hablar del motor del Focable 198 del DCS, así como sus parámetros y cómo funcionar con él en combate. ¡Vamos allá! El 198 contaba con un potente motor radial BMW 801D2 que era capaz de proporcionar hasta 1700 caballos. Contaba con 14 cilindros divididos en dos hileras de 7 y además con un sistema de 3 palas de velocidad constante. Contaba también con un compresor de dos etapas, pero lo más importante quizás del sistema en general era su comando carriage, un sistema que controlaba absolutamente todo para simplificar la carga de trabajo al piloto. Solo con la posición de la palanca el avión era capaz de controlar automáticamente casi todos los ajustes relacionados con el motor y por lo tanto le rebajaba muchísimo la carga al piloto. Solo tenía que mover la palanca de gases. Al ser un motor radial vamos a contar con una temperatura de aceite, con una temperatura de los cilindros y después por supuesto con la presión de admisión en ata y las revoluciones por minuto, además de otros sistemas como la presión del combustible y los sistemas de vuelo, instrumentos de vuelo básicos. Para mejorar la refrigeración y aumentar el flujo del aire en el motor, el piloto era capaz de abrir las aletas laterales del motor y por medio de cinco posiciones aquí indicadas con este sistema, era capaz de abrir o cerrar estas aletas para priorizar la velocidad o mejorar la temperatura. Vamos a comprobar ahora los distintos parámetros del motor del 198 y lo haremos consultando esta hoja histórica de la FOPULF, en este caso donde lista la configuración estándar del 198, la configuración normal de caza, normal llega. En este caso solo con las ametriadoras del capó, las cañones internos, cañones externos y además del portabombas para tanque de combustible. En este caso se listan tres parámetros de motor y es que los motores alemanes suelen tener tres parámetros. El primero sería la potencia de emergencia, el segundo la potencia de combate y el tercero indicaría la potencia continua. Por supuesto que aquí tenemos unos límites de tiempo, aunque también dependemos de otros parámetros como la temperatura y el estrés del motor. Además, antes de comentaros, quería también decir que el comando G-GET, como hablábamos en un principio, se encarga de gestionar casi todo, así que lo único que tenemos que hacer nosotros es colocar la palanca de gases en el ata indicado. El primer parámetro sería la potencia de emergencia y despegue, que sería Start und Not Slice Tun, que son 2700 vueltas y 1,42 de ata. En este caso, unos 5 minutos aproximadamente estaría bien, aunque podemos apretar más el motor si vamos a altas velocidades para poder refrigerarlo bien. La siguiente sería la potencia de combate, que suele ser unos 30 minutos. En este caso, el Steig und Camp Slice sería de 1,32 de ata y 2400 vueltas. Y finalmente, la potencia continua, que no debería tener límite, aunque, por supuesto, siempre controlamos la temperatura, que sería Ausstuhl, Dye Slice, que sería 1,2 de ata y 2300 vueltas. Como podéis observar, de la potencia continua a la potencia de combate hay solo 100 revoluciones por minuto más y un poquillo más de ata. Sería muy parecido, así que tenedlo en cuenta que también los valores intermedios pueden ayudar a conservar la vida del motor, sobre todo para el tema del estrés. Además, aquí abajo, algo muy interesante es que tenemos unos cuantos mediciones de velocidad horizontal, en este caso, con distintas alturas y potencias, que aquí, en vez de con ata, se indican con RPM y después también las tasas de ascenso. Como se puede observar, a baja cota tenemos aquí la primera etapa y después, cuando entra la segunda, con este valle, donde perdemos presión y no somos capaces de conseguir seguramente 1,42 de ata con la palanca hacia adelante por completo. El FTH se encontraría aquí, cerca de los 5000-6000 metros y luego, como podéis observar, cae rápidamente la velocidad. Vamos ahora del CS y lo vemos ahí. Estamos ya aquí en la cabina del 198 y, como podéis observar, nos encontramos a 1,0205 de ata. En este caso, además, podemos observar tres indicaciones en el propio instrumento de medición de la presión de admisión. Y es que los propios parámetros de potencia están marcados con un color verde para potencia continua, tanto en presión como revoluciones por minuto, color amarillo para potencia de combate, tanto lo mismo en presión y revoluciones por minuto, y potencia de emergencia, tanto en presión como revoluciones por minuto. Vamos ahora a probar y acelerar un poquito. Pasamos a potencia continua, 1,2. Atención ahí con el comando de GET, que a veces tarda en responder y, aunque coloquéis la potencia un poquillo más delante, puede ser que se pase. Aquí estaríamos ya 1,2. Pasamos a potencia de combate. Esperamos a que aumente las revoluciones y la presión. Y ahora, fijaos, ¿qué está pasando? Las revoluciones cuadran, pero la presión no. ¿Por qué? Fijaos en nuestra altitud. Nos encontramos casi a 2000 metros. Por lo tanto, acercándonos al valle en el que comentamos antes, donde en la segunda etapa el compresor no entra. Voy a ascender. Si os fijáis, mientras asciendo, estoy perdiendo presión de admisión. Esto es debido a que el motor no puede mantener esta presión hasta que entre la segunda etapa. Cuando entre la segunda etapa, de repente vamos a tener un golpe en la presión, ya que volvemos a recuperarla. Vamos a ver ya. En estos casos, donde la presión no se mantenga por posición, nos fijamos en las revoluciones para comprobar cuál es realmente nuestro parámetro de motor, como es en este caso. Y es que estamos en potencia de combate. Seguimos subiendo. Vamos a compensar un poco. Si yo ahora compensase aplicando más gas... Epa, ahí ha entrado la segunda etapa, ¿veis? Cuidado con esos golpes. Lo que sé decir es que si yo ahora compensase aplicando más gas, realmente estaría pasando a un parámetro más agresivo del motor para aumentar la potencia. No estaría compensando para nada, así que con eso hay que tener cuidado. Y luego, si yo ahora meto más gas, pasamos a potencia de emergencia. Las RPM suelen tardar un poquito más en ajustarse, debido a que tiene que cambiar el paso de la hélice. Así que tened en cuenta eso. Voy a volver a descender para enseñaros lo que os decía. En este caso, y con la primera etapa o la segunda etapa y con presión, pues la palanca funciona perfectamente. Pero cuando no llegue el compresor a entrar, la segunda etapa, tened en cuenta eso. Nos fijamos por las RPM y no por la presión de admisión. Vuelvo a descender. Me mantengo a potencia de combate. ¿Os habéis fijado también que ha pasado? Tarda un poquillo más en, digamos, desengancharse. Esto está pensado para no estar bailando todo el rato también para arriba y para abajo con la presión. Y es que si lo volvemos otra vez arriba... No se enganchará donde ahora se desenganchó. Perdón por la palabra. Pero no se activará. Lo dicho, esto está pensado, efectivamente, para que no esté bailando si estamos en tres alturas y otra. Y para no tener problemas con el motor. Voy a seguir ascendiendo esta vez sin tocar nada. Ahí ha entrado, ¿veis? Cuidado con estos golpes, ¿eh? Y con el tema de temperaturas, ¿cómo va? El sensor de temperatura se encuentra debajo del horizonte artificial. Aquí. Realmente, a altas velocidades no hay ningún problema y podemos ponerlo en posición cero. Que sería... Aquí. Pero, en caso de combate, maniobra o velocidades bajas, por ejemplo, antes de un despegue o un aterrizaje, yo recomiendo colocarlo al menos en posición 3 o 4. Ya que un motor radial a poca velocidad y con la potencia que está sacando se calienta muy rápido. Recordad que los motores radiales se refrigeran por aceite y por aire con estas tomas delanteras tan grandes. Con esto, chicos, terminamos este pequeño vistazo al motor. No hay mucho más que comentar, ya que el comando de Gaet nos ayuda en muchas cosas. No tenemos que estar rompiéndonos la cabeza con el paso nosotros ni con la mezcla. Y ya para otras cosas como, por ejemplo, el sistema de combustible o la aeronavegación, etc., pues ya creo que sería tema para otro vídeo. Igualmente, muy interesante para que veáis cómo funciona con las etapas del compresor, cómo son los tres parámetros que suelen tener los aviones de los cazas de la luz base, que son continuo combate y emergencia y con unos tiempos muy similares. Si queréis que profundicemos un poquito más en ello, me lo decís en los comentarios y lo vemos para el siguiente día. Recordad que esta semana, del 8 de abril, no voy a estar disponible, así que en tal caso hablaremos la siguiente semana. Muchas gracias a todos, como siempre, y hasta la vista.